3, 2, 1 Se están oyendo 3, 2, 1 Fuerte No vecina ya que no lo vay 1 Espero que valga la pena que me haya venido el estatero Espero que valga la pena que me haya venido el... Que me haya hecho venir hasta acá Espero que valga la pena que me haya... ¡Estas me olvida! Claro que sí comandante Más molesto 3, 2, 1